Juntos, una vida, un camino Seguir un designo, donde tu corazón está Por siempre juntos, buscando una leyenda Y escribir esa historia, y guardarla en tu corazón Y el tiempo pasa, y ya no importa Dejemos a un lado, nuestras tricesas Cantemos unidos, por una esperanza De un mundo sin guerra, libre de contaminación Por otro mundo mejor De otro mundo mejor Juntos, un olvido camino Seguir un designo, donde tu corazón está Por siempre juntos, buscando una leyenda Y escribir esa historia, y guardarla en tu corazón Sabemos la tierra, de su destrucción Juntos, una vida, un camino Seguir un designo, donde tu corazón está Por siempre juntos, buscando una leyenda Y escribir esa historia, y guardarla en tu corazón Y el tiempo pasa, y ya no importa Dejemos a un lado, nuestras tricesas Cantemos unidas, cantemos unidos por una esperanza De un mundo sin guerra, libre de contaminación Por otro mundo mejor Tu mundo mejor Tu mundo mejor Juntos, un olvido camino Por seguir un designo, donde tu corazón está Por siempre juntos, buscando una leyenda Y escribir esa historia, y guardarla en tu corazón Y guardarla en tu corazón Y compartir esa historia, y guardarla en tu corazón Gracias por ver el video